Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Junio es el mes del orgullo LGBTQIA+. Así es que para todas las personas que celebran este mes, les deseo que la pasen muy bien. Les invito a que veamos una caricatura de Hernández, a ver si la consigues, porque está muy buena. El domingo 5 de junio de 2022 hubo elecciones para gobernador, gobernadora en seis estados en México. De los seis estados, el partido Morena ganó cuatro estados, lo que está muy bien para ese partido. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es miembro, es fundador del partido Morena. Una persona en Twitter compartió el meme que están viendo en su pantalla con el mensaje que dice El meme, como pueden ver, tiene un gallo desplumado, dice desplumados, Y tiene los logos, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En México, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano son la misma cosa. O sea, políticos corruptos, partidos corruptos, aunque Movimiento Ciudadano se diga que es diferente al PAN, al PRI y al PRD, en realidad son la misma cosa. Aquí en los Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, aunque se dicen que son diferentes, en realidad son la misma cosa. Cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habla del gatopardismo, que las cosas cambian en apariencia, pero siguen siendo lo mismo, es exactamente lo que pasa aquí en Estados Unidos de América con el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entonces, me llama la atención que gente mexicana que vive en los Estados Unidos de América y que apoyan al Partido Morena, al Partido Movimiento Ciudadano, al PRI, PAN y PRD en México, aquí en los Estados Unidos de América, apoyan a los mismos políticos corruptos. Si la gente del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano quieren apoyar a políticos corruptos en los Estados Unidos de América, pues está bien, porque es lo mismo que apoyan en México. Lo que me parece incongruente es que la gente que apoya al Partido Morena y que apoyan al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, apoyan a políticos corruptos del Partido Demócrata principalmente. Pero también ha habido gente de Morena que han votado por políticos republicanos. Aquí en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, en el 2021 hubo elecciones para nuevo alcalde. Gente que apoya a Morena y al presidente AMLO apoyaron y la gente que puede votar votaron por el demócrata, corrupto, sionista y mentiroso Erie Adams. Erie Adams es el nuevo alcalde en la ciudad de Nueva York y me pareció muy interesante ver cómo gente de Morena y personas que apoyan al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estaban apoyando la campaña de ese político corrupto. Pues no me sorprendió ver que gente del PRIAN, PRD, Movimiento Ciudadano apoyaran a ese corrupto de Erie Adams. Pero sí es muy incongruente que gente de Morena, gente que se dice Unlover, apoyaran y votaran por el corrupto, sionista y mentiroso de Erie Adams. Eso, quizás mucha gente no lo sabe y bueno, ya se los comparto. Ojalá algunas de esas personas vean este video y lo piensen. El presidente mexicano ha estado luchando en contra de la corrupción por muchos años y vino a la ciudad de Nueva York en el 2021 para hablar sobre cómo la corrupción afecta a nivel mundial. Entonces, bueno, espero que la gente de Morena, gente que apoya al presidente AMLO, que vive aquí en los Estados Unidos de América, pues deje de votar por políticos corruptos aquí. Se tiene opciones, hay otros partidos. Está el Partido Verde, por ejemplo, y está el Partido Socialista y de Liberación. Creo que así se traduce en español. Bueno, en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces a esos partidos para que, bueno, ustedes tengan opciones. Personas en la ciudad de Nueva York que apoyan al Partido Morena y al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebraron la victoria de los candidatos del Partido Morena. En este video, en el primer video fue el 29 de mayo del 2022 y hicieron esta manifestación para motivar a la gente en México a que votaran por esos candidatos. En este video pueden ver cómo están caminando sobre el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn conecta el condado de Manhattan con el condado de Brooklyn, aquí en la ciudad de Nueva York. Estos otros dos videos son el domingo 5 de junio del 2022. Son en el condado de Manhattan. Y bueno, la gente que apoya al Partido Morena están felices de que cuatro estados hayan sido ganados por el Partido Morena. Vamos a terminar con otro bonito tema. Esta hermosa canción que también ya todos conocen, todos alguna vez la han oído. Este tema va a ser interpretado por otra de nuestras cantantes y trompetistas, Wendy Mendoza. ¡Viva México! Y la cantamos con todo el corazón, ¿eh? Gracias, compañeros, amigos. Ayer apoyando, apoyando el triunfo de Morena. Estamos seguros que vamos a ganar. No dejamos apoyar a Morena en el país. ¡Viva México! 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 Soy pura mexicana ¡Viva México! 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 Así es, compañeros. ¡Viva México! 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 con el 96.2 por ciento, que es importante decir que de acuerdo al PREP la ventaja es de alrededor de 90 mil votos. La ventaja del doctor Américo Villarreal. Pero tengo la duda, a ver, si es 90 o 80 mil o 70 mil para ser exactos. El dato oficial. Son 628 mil 213 para el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Así es, ¿verdad? Y 710 mil 587 para la coalición Morena-PT-Verde. Y para el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, 44 mil 891. 82 mil, primero y segundo lugar. Adelante, vamos a rezar. María Teresa Jiménez Esquivel, en Aguascalientes, tiene el 54 por ciento de los votos con el 100 por ciento de las casillas capturadas. Y Esteban Villegas Villarreal tiene el 54 por ciento en Durango, con el 85.7 por ciento de las casillas computadoras. Este es el resultado. Ya ustedes pueden hacer el análisis, los comentarios. Creo que estos seis estados representan como 13, 14 millones de habitantes. ¿Cuántos? Ah, no, más. No. En total son 15 millones de habitantes. 15 millones. Así está. Los que van a gobernar. ¿Cuál es el análisis? 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 Pues ahí están los datos. ¿Cuál es el análisis? Lo que siempre he dicho, y se niegan a aceptar nuestros adversarios. Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero. Que toda consulta causa honorario. Pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de todo. Uno de los más leídos de los conservadores o por los conservadores, este señor Moreno, dice que los que nos apoyan son los más ignorantes. La interpretación es que si ganan es porque tienen el voto de los más pobres, de los más ignorantes. Estamos hablando de personas así o de Castañeda, que dicen que Putla es un pueblo horroroso. Eso les perjudica mucho, porque desgraciadamente, y es el fruto podrido de la política neoliberal o neoporfirista, hay una monstruosa desigualdad económica y social y los de arriba son muy pocos. Entonces, ¿cómo se va a participar? Insultando, despreciando, ninguneando a los pobres, negándoles el derecho a la justicia, a la democracia, ese es el problema. Y apostando, como era antes, a los medios de información y a la manipulación. Pensando que el pueblo es tonto, porque para ellos o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites, o el pueblo no sabe y se le puede dar atole con el dedo. Basta con los medios de información, con la gritería en los conductores de radio, con Radiofórmula y todos sus programas uno tras otro. Todo eso lo deben de tomar en consideración y no echarme la culpa. Se van, además, por lo fácil y absurdo. Ahora, antes de la elección, arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico, sin una sola prueba. Y reúnen a todos, porque esto va más allá de los partidos. era un régimen opresor, desde luego corrupto, injusto, que se componía de una serie de factores. Habían los hombres en el poder, pero también los paleros, los que pensaban nada más en la llamada alternancia, o en el quítate tú porque quiero yo, no en la transformación del país, entonces no engañamos a nadie. Nosotros hablamos de que para enfrentar la decadencia de México se necesitaba una transformación, lo he dicho una y mil veces, que esta transformación ha sido, es y será pacífica, pero profunda, igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución, pero vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y privilegios, y es lo que estamos haciendo. Pero para ellos pues esto es inesperado, fue sorpresivo, pensaban que era retórica, que era discurso, que era demagogia. No, es un cambio verdadero. entonces, le agradezco mucho al pueblo de México porque ellos sí están entendiendo la importancia que tiene el llevar a cabo esta transformación pacífica. y ojalá y los opositores no caigan en la autocomplacencia o no sigan en la autocomplacencia y tengan capacidad para rectificar y que se entienda de que ya son otros tiempos. Y repito, y repito, y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. y entiendo, es un problema que tiene que ver con la mentalidad conservadora. No es fácil cómo se convence a una persona que vale lo mismo del voto de un indígena, de un campesino, de una mujer humilde que el voto de un doctor, de un científico, de un potentado no es fácil. Entonces, mientras no asimilen esta nueva realidad, pues va a seguir pasando lo de ayer. pero bueno, no voy a estar dando consejos a todos, o sea, no pierdo nada con dar mi punto de vista. Les invito a que veamos una caricatura de Hernández, a ver si la consigues, porque está muy buena. Y otra recomendación, esto es para los que se manejan a nosótamos, los que se dedican al espionaje, a la tenebra, a las agencias del extranjero, que ya no desgasten a lo tonto, a sus representantes, a sus voceros, a sus informantes, porque se están quedando sin nada, que están perdiendo toda la credibilidad, que también piensen que cuando se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política, y que este es un escudo protector, lo digo por la caricatura de Hernández, no, esa no, 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 porque esa sí es muy partidista. no, la otra tiene que ver más, es donde están todos los personajes que ahora resucitaron políticamente hablando y se me lanzaron. Creo que es de ayer, ayer la vi, ¿sí la tienen? Ahí está, eso es buenísimo. Fuertes declaraciones. AMLO protege a los narcos, dice Calderón, y atrás está García Luna y pacta con el PRI en el poder, dice la bastida, ahí le sale como una cola de dinosaurio, buenísima. y es un ignorante y corrupto. Y es un neoliberal, está buenísima. Pues esto es. Y otros que por respeto no los menciono, yo, no tiene nada que ver con la caricatura, que pues eran parte, no sé si consciente o inconscientemente del aparato de poder dominante y que apostaban a lo mejor a un cambio de gobierno. Y nosotros lo que queremos es una transformación, porque sentimos que eso es lo que ayuda y está ayudando. México está creciendo en lo económico, tiene gobernabilidad, estamos enfrentando los problemas más delicados como el de la inseguridad, estamos construyendo obras públicas como nunca y se está apoyando a millones de mexicanos. Entonces, estamos avanzando en la transformación y van muy bien las cosas y vamos a seguir adelante y nunca voy a dejar de agradecerle al pueblo su confianza, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente de la clase media que es solidaria, que es humanista, que no está pensando nada más en resolver su problema sin voltear a ver al más necesitado. Una clase media con dimensión social, incluso hasta empresarios que ya están entendiendo que esto es distinto. No exagero, a lo mejor ustedes podrían hacer la investigación, pero creo que es hasta ahora, después de décadas, a lo mejor después de unos 50 años, que están pagando impuestos los de arriba. No generalizo, pero había potentados que nunca pagaban impuestos. De ahora todos, casi todos, y esa es una contribución. ¿Por qué? Porque así tenemos finanzas públicas fuertes, aumenta nuestra recaudación, a ver si no pones lo de ayer, de recaudación, nuestro peso fuerte, la inflación ya va a la baja, a diferencia de otros países, sigue costando menos la gasolina en México que en Estados Unidos y esto se va entendiendo. Ahora que me reuní con 16 empresas estadounidenses, los acuerdos fueron muy importantes, con reglas claras, esto sí, esto no. Y en lo que estamos de acuerdo, vámonos hacia adelante y ya vamos a presentarles el informe. Miles de millones de dólares de inversión para la reactivación de la economía y para la creación de empleo con la participación del sector privado nacional, extranjero y con la inversión pública, que es muy importante. Amigas, amigos, gracias por ver el video hasta el final. Les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal, se suscriban, le den like a este video, compartan este video en las redes sociales, a las personas que ya se suscribieron, muchas gracias. En la descripción del video les dejo los enlaces a mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.